Saludos damas y caballeros y bienvenidos nuevamente a tu canal Puerto Rico a otro nivel. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Ciales, la ciudad de La Cojova, la tierra del café y el pueblo de Los Valerosos. Ciales está ubicado en la parte norte de las elevaciones de la cordillera central, colinda al norte con Arecibo, Florida y Manapí. Al sur con Ayuya, Juana Díaz y Orocobis, al oeste con Uruguado y Ayuya y al este con Morobis y Orocobis. Nos encontramos justamente aquí en la plaza de recreo del municipio de Ciales, así que acompáñame a recorrer toda la plaza de recreo del municipio de Ciales. Bien, como pueden apreciar, estamos en el interior de la plaza de recreo del municipio de Ciales y hay como una tarima, bien hermoso, al igual que toda esta área para tomar descanso. Miren, miren qué hermosa plaza de recreo. Ahora mismo, pues, se encuentra en mantenimiento. Allá al fondo se encuentra la casa de alcaldía del municipio de Ciales. Y de hecho, a ese otro extremo se encuentra la oficina del alcalde. Seguimos caminando hacia el interior de la plaza. Es una plaza de recreo grande. Tiene su vegetación. Y allá al fondo se encuentra la iglesia católica. Esta es la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Miren qué hermosa. Así que, reportando desde el municipio de Ciales, esto es Puerto Rico a otro nivel. Muchas gracias.